Hugo González Reyes, secretario de organización del PRD, invitó a Julián Ricalde Magaña a que se ponga a trabajar y que deje de estar haciendo sesiones patito para quererlo destituir como secretario de organización del PRD. A pesar de todas las divisiones que hay en este partido, González Reyes asegura que podrán ganar las elecciones en Tulum. Le pedimos a Julián Ricalde que nos diera el acta de la sesión, dice que no hay acta, no hay acta. Sí, fue indicativo, porque él fue el que convocó esta, y él es el presidente de la mesa. Esta situación podría afectar las elecciones en Tulum, además que el presidente del partido, Rafael Quintanar, no ha recibido al denunciante González Reyes, quien asegura que Julián Ricalde Magaña lo quiere sacar del partido y aunque no sabe a qué intereses responde esta expulsión como secretario de organización, sí le recomendó que se ponga a trabajar, porque la ciudad está muy mal. Con imágenes de Román Ayala, informó para Notivision, Wendy Sánchez.